Salgo a la calle, hoy me toca rumbiar Siento que el cuerpo, poco a poco me pide más Es el momento, de tus labios probar No sé qué siento, contigo quiero jugar Que el DJ suba el volumen Nos vamos hasta las nubes, que aquí nos portamos mal La temperatura sube, deja que ese cuerpo sube Que este ritmo te sacude, la noche pa' vacilar Tú y yo bailando el flum, flum, flum De mi música no puedo parar Tremendo vacilum, lum, lum Me mira y ahora me pide más Tú y yo bailando el flum, flum, flum De mi música no puedo parar Tremendo vacilum, lum, lum Me mira y ahora me pide más Solo quiero vacilar, vamos a portarnos mal Pasa un buen rato, nadie se va a enamorar Tu cuerpo me hace temblar, yo te quisiera probar Que ese ritmo no pare No pare, no pare, no pare Que ese ritmo no pare, no pare, no pare Tú y yo bailando el flum, lum, lum, lum Tú y yo bailando el flum, flum, flum De mi música no puedo parar No puedo parar Tremendo vacilum, lum, lum Me mira y ahora me pide más Salgo a la calle Hoy me toca rumbia Siento que el cuerpo Poco a poco me pide más Es el momento De tus labios probar No sé qué siento Contigo quiero jugar Hey Yo soy Sandra Tranquilo Sencillo Sigue le dando la vuelta al mundo Que el DJ suba el volumen Nos vamos hasta las nubes Y aquí nos portamos mal La temperatura sube Deja que ese cuerpo sube Que ese ritmo te sacude La noche pa' vacilar Tú y yo bailando el flum, flum, flum De mi música no puedo parar No puedo parar Tremendo vacilum, lum, lum Me mira y ahora me pide más Tú y yo bailando el flum, flum, flum De mi música no puedo parar No puedo parar Tremendo vacilum, lum, lum Me mira y ahora me pide más Tremendo vacilum, lum, lum Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.